Hola amigos, bienvenidos. En este video hablaré sobre los trucks para skateboard, monopatín o patineta, como gusten llamarla. Les mencionaré las piezas que lo conforman, así como algunos tips. En esta parte ya tenemos un truck o eje montado, así es como lucen. Comenzaré con el base plate o base. Aquí van todos los componentes que lo conforman. Está fabricado de aluminio, magnesio o titanio. Lo que se busca es hacerlos muy ligeros y resistentes. Un hanger o T por su forma. Su cuerpo está fabricado de los mismos materiales que anteriormente les mencioné. La particularidad es que en su centro llevan un vástago. Este vástago está fabricado de cromoli para hacerlo muy duradero. Tienen el astriado en los extremos para el ajuste de sus nudes o tuercas. Un King Pink también está fabricado de cromoli. Anteriormente estaban fabricados con una cabeza hexagonal. Actualmente los hacen con este astriado para hacerlos más ligeros. Pero si ustedes llegan a encontrar trucks con cabeza hexagonal siguen siendo funcionales. Deben incluir su nut o tuerca. Esta tuerca en el extremo lleva un plástico, lo que ayuda a hacer una correcta sujeción y evitar que se afloje con el movimiento. La medida es 9'16". También existen con tecnología hollow, que quiere decir perforado. Su centro está perforado, lo que los hace todavía más ligeros. Esta tecnología también está presente en los vástagos de los hangers. Un par de bushings o gomas. Estas están fabricadas de poliuretano. Existen en diferentes durezas. Para diferenciarlas, la más grande debe ir en la parte inferior y la más pequeña en la parte superior. Un pivota al cubo. Esto ayuda a que, junto con las gomas, el hanger realice los movimientos de la parte superior. Un pivota al cubo. Esto ayuda a que, junto con las gomas, el hanger realice los movimientos de izquierda a derecha. Y ayuda a evitar que los componentes metálicos choquen entre sí. Un par de nuts o tuercas. De igual forma, tienen en su extremo un plástico que los ayuda a realizar una correcta sujeción y que éstas no se aflojen con el uso. Estas son de medida media pulgada. Por último, tenemos los washers o arandelas. Cada eje lleva en su extremo un par. Yo recomiendo que sí las usen y que las cuiden. Ya que es muy importante porque les ayuda a hacer un alineamiento correcto de los valeros. Entonces, cuando ustedes ponen un valero, queda un pequeño espacio entre el hanger y su valero. lo que ayuda a que no exista un juego y les dé más tiempo de funcionalidad sus valeros. Porque si no los usan, con el tiempo se van desgastando y los valeros llegan a romperse. Un consejo que les doy es que la tuerca del King Pink vaya apretada hasta el ras del King Pink. Si ustedes prefieren unos trucks con movimiento ligero y rápido, les recomiendo que cambien la dureza de sus gomas. O si quieren que sus ejes se muevan con menor movimiento y mayor rigidez, deben de conseguir unas gomas más duras. Esto es para que su tuerca central no la aprieten de más, porque con el tiempo podrían dañar la cabeza del King Pink. Entonces, los riders que van comenzando, es normal que utilicen gomas no tan duras. Para que conforme vayan rodando, ustedes se vayan acoplando a qué es lo que necesitan. Si necesitan gomas muy suaves o gomas muy duras. Bueno, por mi parte sería todo. Si tienen dudas o sugerencias, recuerden dejarlas en la caja de los comentarios. Las atenderé lo antes posible. Recuerden cuidar el medio ambiente y nos vemos hasta la próxima.